Payaso Bob, ¿no ves lo que te pasó? Querían un peón y te escogieron a ti Y tu ropa se te ha arrebatado Tu narizota y zapatos Abre tus ojos ¿No ves que ya no hay diversión? Desde bebé, tus vidas quisieron rehacer ¿Desde qué auto tener? Hasta lo que hay que comer Mucho parece que te dan Es un complot y feo además Detén el complot ahora ¡No esperes a hacerlo después! El Payaso Bob, ¿oíste lo que dijo? Son mentiras y acertijos Todo es un revoltijo Quieren verte en nuestra contra Que nos odies Que nos veas Como gente que es muy fea ¡Sí! No debes olvidar Tu Payaso Bob Debes recordar A quien protegimos Y quisimos Como hijo te dimos Ahora sientes duda Y tu boca está muy muda Pero firme este contrato Y tu deseo es un mandato La diversión ¿A quién le creo? La diversión ¿De quién aprendo? A que dirige Aquel que me enseñe lo que es diversión La diversión? La diversión En ti no confío Tuvo el valor El valor de querer Perjudicar Lo que para mí era bueno Los Pixis Los Pixis La diversión La diversión La diversión Tengo conflictos Tengo conflictos Que sepa que aquí mando yo Este es mi mundo Este es Torker ¡No! 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 ¡No!